Mira, Yadira, tú sabes bien que la educación empieza en la casa. Por ejemplo, ahora mismo, que si el niño es esto, que hay que llevarlo al psicólogo. Yo tuve dos psicólogos en mi casa. Un pedazo de manguera y una chancleta samurai. Esos fueron los dos psicólogos que yo tuve con mi mamá. Un pedazo de manguera y una chancleta samurai. Aquí en Nueva York y donde quiera. Entonces, ¿qué sucede? Hay una descomposición social ahora mismo. ¿Por qué los padres se enfocan en el trabajo? Dejan los hijos solos. Tú lo veías de 12, 13 años fumando vape, fumando juca, bailando reggaetón, con el pantalón de abajo, en la misma escuela. Cuando yo iba a la escuela y yo no hacía la tarea, el profesor me decía, ponga la mano, 10 reglazos. Una pregunta, no se la sabe, 5 reglazos. Me agarraban de la oreja y me chocaban de la pared. Cuando se abre la clase. Hoy día los muchachos van a la escuela y llevan cuchillos, sevillanas, pistolas, llevan tabaco de marihuana, llevan vapes, llevan celulares, llevan tables. Y no se les puede llamar la atención. Llevan condones, pastillas anticonceptivas, no se les puede llamar la atención. Pero, ¿qué es lo que sucede? Al gobierno eso le conviene. Claro. Porque un pueblo pensante, un pueblo que piensa, al gobierno no le conviene, no puede manipularlo. El gobierno no puede hacer lo que quiera. Tú sabes que eso tiene un inicio involutivo. Eso inició en la época de Balaguer. De Balaguer. Que era, porque en la época de Trujillo todo el mundo tenía que estudiar. Así, obligatoria. Trujillo cogió el país con 200 escuelas y cuando terminó su mandato había 3200 escuelas. 3200. Y no había deudas externas. Y no, entonces, cuando Balaguer toma el control, dice, que estudie el que quiera. Así es. Pero, ¿por qué? Porque toda esa gente que venía ya con ciertas capacidades, con ciertas habilidades, la manera de cómo controlarlo es no permitiéndole que se preparen. Entonces, un mecanismo de involución social para República Dominicana y su clase pensante es que estudie el que quiera. O sea, cuando un país se sumerge en que estudiar no es obligatorio, ni es una prioridad, ni es visto desde un elemento de desarrollo, sucede lo que está pasando aquí. Y te paso la palabra ahora, mira. A la gente aquí se le ha vendido que tú estudias para ganar dinero. La gente va a la escuela creyendo que porque tenga un título universitario le van a dar un trabajo y va a tener mucho dinero. Es que uno no estudia para eso, uno estudia para uno. Uno estudia para uno tener conocimiento. Sin embargo, a la sociedad dominicana se le ha vendido que como tú eres exitoso y tú te desarrollas y tú puedes llegar a ser alguien en la vida, es estudiando. Pero, ¿qué sucede? Que mucha gente se ha visto que ha terminado una ingeniería, ha terminado un doctorado, ha terminado una licenciatura, tiene el título enganchado y anda vendiendo aguacate. O anda motoconchando, o anda taxiando, anda haciendo Uber. Entonces, la gente se siente frustrada consigo misma porque es lo que dice, no, pero lo que pasa es que el sistema a mí me dijo que me fajara estudiar, que después que yo terminara la universidad, el sistema me iba a compensar y yo iba a tener un gran trabajo y a mí me iba a ir bien. Y eso no es así. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sí tiene que ver una cosa con la otra. Porque usted puede hacer dinero no teniendo dinero, no teniendo educación. El tema es luego usted aprender a mantener ese dinero. No, no tanto eso. Si tú no tienes educación y tú tienes mucho dinero, tú eres un burro con cuartos. Entonces una persona con dinero sin educación es una bomba de tiempo. Ah, pero peligroso. Muy peligroso. Eso es peligroso. Entonces, voy a tocar de Balaguer, tú decías. Claro, Balaguer mató todos los cerebros de este país. Sagrario Díaz, la mataron en la UAS. Orlando Martínez, el periodista. Tan buena pluma, lástima que sea tan radical, lo mataron. Amin Abel Hasbun, lo mató Balaguer también. La educación comienza en declive. Pero, ¿qué sucede? Todo dominicano anhela un sueño. Yo quiero ser profesional. No, pero tú no puedes probarle a Balaguer que fue el que lo mató. No, claro. Porque el viejito era un tigre. Sí. Tenía un grupo de secuaces, la banda colorada de Nival Ceja. Sí, claro. Los 12 años de Balaguer, la banda colorada de Nival Ceja. Ramiro Mato González Félix. Claro. Tú sabes que la corrupción se paraba en el despacho de él. En la puerta de mi despacho. Sí, después de ahí. Lo único que tenía el viejo bueno era que tenía los pittices para aquel lado. Exacto. Ah, sí. Sí, Balaguer sí, porque tú sabes, el primer tratado que se hizo con los pittices aquí fue en el año 1955 para el corte de la caña por Rafael Leónida Trujillo Molina. Posterior a eso, Balaguer le dio continuidad a eso. Bueno. Entonces te decía yo que el anhelo de todos dominicanos es, yo me quiero ser profesional para comprar una casa, tener un carro y viajar. Ese es el anhelo de todos dominicanos, porque yo te voy a decir algo. Yo, que di clase en la Universidad del Caribe, me gradué sumaculado en la Universidad del Caribe. Me gradué sumaculado en la Universidad Católica Santo Domingo, que me dieron el anillo, que costaba cuando esos mil pesos ahora cuesta 50 mil. Maestría y licenciatura. Doctorado. Doctorado, Ph.D. en Estados Unidos. Una beca, 120 mil dólares. Princeton University. Ok. Y cuando yo terminé. Tú creías que te iba a comer el mundo, José, con eso. Me hice la pregunta de toda mi vida. Y ahora, ¿dónde voy a trabajar? Ajá. Cuando vine con el Ph.D., cinco años, yo estaba dando clases en Felix Dickinson University y en Naciones Unidas, en la Quinta Unida de Nueva York, que vengo para acá. Bueno, en la Universidad Católica, como yo he regresado, me ponía a la clase. Consigo una materia en la UAS. Consigo dos materias, una carga académica de ocho materias del Caribe, en Pucamayma, y así sucesivamente. Yo podía anotar, yo le hacía preguntas a los estudiantes. Usted, dígame, ¿qué es oración? ¿El qué? Oración. Profesor, ¿quién se acuerda de eso? Yo me acuerdo. Es un conjunto de palabras que expresa un sentido completo. Dígame, ¿qué es frase? Profesor, es un conjunto de palabras que expresa una idea. Dígame, ¿qué es verbo? Lo que indica acción en movimiento. Profesor, de que yo me hice bachiller, fue ahora. Digo, pues, dígame, ¿qué es álgebra? Que esta es la página 9 de Valdor. Esa es la rama de la matemática que expresa la cantidad del modo más general posible. Dígame, ¿qué es economía? Que está en el libro Lucio Casado, en la página 23. Profesor, ¿usted es loco? No. Yo estudié, yo me preparé. Ustedes se están preparando. Ustedes son el futuro de este país. Pero a mí no me dieron eso. Acabado de graduar. Entonces, eso me desencantaba a mí como maestro. Dejé de impartir docencia, duré 16 años, dando clases. Porque una clase de la juventud, que es bruta, analfabeta. Pero esos son los que controlan al final. Pero que hay una deficiencia. Hay una deficiencia en la educación del país. Tú no sabías que es un experimento que hicieron casi todos los estudiantes que se quemaban y que les quedaban la materia, eran toditos políticos. Sí. Ellos, casi todo eso, que son muy, muy, muy malos estudiantes, terminan gobernando. Claro. Eso es así. Eso es así. El que se gradúa con honores y es reconocido no va para ninguna parte. Es increíble. Porque son sociedades mediocres. Estos son países del quinto mundo. ¿Y tú sabes por qué este es un país del quinto mundo? Te voy a decir por qué. Claro. Sencillo. Porque una sola universidad de Estados Unidos tiene cinco veces el presupuesto nacional de este país. Una universidad. Mira, tú te vas a Yale University, Harvard University, te vas a Princeton University, donde yo estudié, y tienes cinco veces el presupuesto nacional de este país. Entonces, estamos hablando de un país del quinto mundo. Claro. Ahora bien, un país subdesarrollado, en principio, de vía del subdesarrollo, habemos personas que somos muy desarrolladas, pero nadie nos toma en cuenta. No, no, porque lo que sucede... Nadie nos toma en cuenta. Te va a poner loco de tanto estudiar. Pero mira, no te va... Tus alrededores mismos te dicen eso, que tú te vas a poner loco de tanto estudiar. No te vayas más lejos. Yo estudié en la Católica, Diplomacia y Relaciones Internacionales. Me gradué con honores. Mi tesis la publicaron en la Complutense de Madrid. La publicó Manuel Morales Lama. Una tesis sobre epistemología y diplomacia y currículum. Hice maestría en estudio diplomático. Yo he ido a la Cancillería de Visita. A mí nunca me han nombrado ni primer secretario en ninguna misión diplomática. Y tú tienes más preparación que todo eso que están ahí. Yo llegué a dar clase en la Cancillería. Entonces yo veo a un amigo mío, que lo que es simplemente abogado de licenciatura en Derecho. Yo soy embajador, abscrito a la Cancillería, ganando 10 mil dólares. Digo, ¿y dónde tú estudiaste diplomacia y relaciones internacionales? Tú no sabes lo delicado que es eso. Pero tú sabes por eso que tenemos todos los problemas que tenemos. Porque tú viste cómo en un proceso internacional agarró República Dominicana y levantó la mano con una vaina en Irán. Mira, mira, escucha esto que te voy a decir. Gracias. Gracias. Gracias.